Según el informe de indicadores financieros al mes de octubre de este año elaborado por la banca matriz, la concesión de crédito ha continuado con un buen dinamismo, aunque a un menor ritmo. Así, el crédito total sin efecto cambiario ha crecido 8.80%. En moneda nacional se ha expandido a una tasa interanual del 14.40%, mientras que el crédito a moneda extranjera se ha incrementado a un ritmo del 0.4%. La tasa de interés activa promedio ponderado que se ronda el mes de octubre en 15.14%. El promedio viene cayendo básicamente desde el año 2013 en forma sostenida, el promedio del año 2019 es 15.56% versus 15.72% que se había registrado el año pasado. Las tasas que son de corto plazo también vienen cayendo durante el año. En el caso de préstamo de consumo que cerró en 27.54% después de haber alcanzado tasas cercanas al 30%. Préstamos comerciales también tienen una tendencia decreciente, cerró en el mes de octubre en 12.66%. Préstamos de vivienda cerró en 10.69% y los préstamos de desarrollo se mantuvo básicamente estable durante el año en 9.88%. Con respecto a la tasa de interés pasiva promedio ponderado, en términos de promedio anuales viene aumentando o viene aumentando con respecto al año 2018, el promedio fue de 4.67% versus 4.28% que se había registrado durante el año 2018 y cerró a octubre en 4.79% básicamente en los mismos niveles que había tenido en los últimos meses. Con respecto a la tasa de política monetaria, el CEOMA decidió en la reunión del pasado 22 de noviembre mantener la tasa de interés en 4% anual. Como conclusión, la tasa activa de moneda nacional ha disminuido, mientras que en moneda extranjera ha aumentado, ambas en términos interanuales. En términos interanuales, la tasa pasiva de moneda nacional ha aumentado, pero la tasa pasiva de moneda extranjera ha disminuido. En términos interanuales, en moneda nacional, las tasas comerciales de desarrollo y consumo han disminuido, en cambio, las de sobregira y tarjetas de crédito han aumentado, mientras que la personal para la vivienda no ha registrado cambio. El margen de intermediación bancaria en moneda nacional se ha reducido, en cambio, en moneda extranjera se ha incrementado en términos interanuales. Los rendimientos promedios ponderados en moneda nacional y moneda extranjera han disminuido con respecto al mismo periodo del año anterior. Los depósitos en moneda nacional y moneda extranjera vienen incrementando su ritmo de crecimiento en los últimos meses. El crédito tanto en moneda nacional como en moneda extranjera está mostrando buena dinámica, aunque el crecimiento se ha acelerado desde el mes de abril. Los principales indicadores del sector financiero son violencia, liquidez, tasa, amorosidad, etc. se han mantenido sólidos y estables y los depósitos han representado el 43,5% del PIB, mientras que los créditos el 41,3% del PIB.